Una de las frases que me inspiró mucho de Bob Marley ahora viendo la película es que le preguntan que si es rico y habla que sí, que la riqueza que él tiene es la vida y eso mueve corazones, me inspiró mucho. Hola, soy Jay de la Cueva, los quiero invitar a que vean la peli de Bob Marley, la leyenda, a partir del 14 de febrero, la acabo de ver, la peli me gustó mucho, me conmovió. Chao.